Se hizo un muy buen partido, el planteamiento fue el justo, enfrentábamos a un gran rival y bueno, el esfuerzo en conjunto, la verdad que por momentos nos vimos bastante bien. Me sabe a lo que fue, a empate, pero sobre todo me sabe a una gran semana, a un buen esfuerzo de los muchachos, incluso los que ingresaron al partido, que era un partido complicado, lo hicieron de la mejor manera y con eso me quedo, al final el resultado se puede dar o no, pero creo que el equipo Puebla hoy trabajó muy bien. ¿Qué esperamos? Bueno, obviamente mejorar, ¿sí? ¿Y cuánto puede sumar Juan? Pues muchísimo, él conoce prácticamente a todo este plantel, la directiva tomó la decisión de traerlo y obviamente pensando en que vamos a mejorar todos.